Hola Ariel Jiménez, bienvenido a Mundo Ecléctico. Estás representando a tu amigo que se acaba de ganar el Limpia de Plata, mostralo. Y decimos a quién en Padel. Bueno, el ganador de este premio es Fernando Velaztegui. Bueno, él no pudo venir porque está atravesando una lesión y está en la rehabilitación. Así que, bueno, aprovecho para mandarle un saludo y una pronta recuperación. Bueno, él es número uno hace ya 11 años en el Padel. Y bueno, este año también ganó la mayoría de los torneos en el circuito donde compite. Y pudo mantener el número uno. Bueno, entonces vale doblemente la nota porque no solamente un gran deportista, al Padel nos encanta para desearle una pronta recuperación. Y vos como amigo lo saludás levantando el premio entró nuevamente. Y acá le deseamos feliz 2013. Chau, chau.